...llegase a una situación de ruptura en tres que, desde luego, no sería lo deseable. Pero hay una cuestión que es evidente. La presidenta de la Comunidad de Madrid es una persona que tiene un gran tirón electoral, que tiene una gran pegada, que conecta muy bien con la gente, que no solamente, en fin, cuando sale a las calles de Madrid, sino cuando va a la universidad o cuando va al extranjero, pues tiene esa cosa que es difícil que los líderes consigan y que, desde luego, lo ha conseguido ella y no otros dirigentes de su partido. Entonces, a mí me parece que lo sensato, lo que pasa es que a veces lo sensato es muy difícil que se produzca y en las actuales circunstancias me parece que va a ser complicado que eso se llegue a producir. Creo que lo sensato sería que el Partido Popular optara para una candidatura a nivel nacional por aquella persona que tiene más posibilidades de ganar las elecciones, no solamente en Madrid, sino en el resto de España. Isabel Díaz Ayuso, cuando va a Cataluña, tiene un montón de gente que la sigue. Tienes una persona que, efectivamente, tiene popularidad y que sabe transmitir. Por tanto, yo creo que ese ejercicio es un ejercicio que tendrían que hacer todos los partidos. Y dado que en el Partido Popular hay primarias, o debería haberlas, bueno, lo digo que hay primarias, lo digo un poco con sorna, ¿no? Las primarias que ha habido en el Partido Popular han sido un poco de risa. Pero si hubiera primarias y se presentara Díaz Ayuso, pues es muy posible que esta encuesta que ha hecho don Roberto y que a mí me parece que es bastante lógica, ese resultado se produciría también en unas primarias. ¿Por qué? Pues porque yo creo que aunque las encuestas en este momento le están dando bien a Casado, es verdad que Casado se está beneficiando del empujón electoral que tuvo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, eso es más que evidente. ¿Hacer un nuevo partido? Todo es posible en la vida. Ahí tenemos otros países en donde, por ejemplo, Macron no tenía partido y ganó las elecciones. Es complicado, es complicado hacer un partido, una estructura completamente nueva, porque luego hay que tener presencia en cada uno de los rincones de España, en todos los ayuntamientos, en todas las ciudades, etcétera, etcétera. Y eso ciertamente es complicado, pero no olvidemos una cosa, lo principal siempre es tener un buen candidato. Si tienes un buen candidato, yo creo que tienes gran parte del trabajo hecho. Ahora, una división interna, otra vez cainita dentro del centro derecha, que si eso se trasladara a unas elecciones, al resultado de unas elecciones, pues hombre, sería tener al señor Sánchez, que tanto nos gusta a todos nosotros, pues otros cuatro u ocho años más, y en fin, sería una pena. Lo mejor, yo creo, es que se llegara a algún tipo de acuerdo. ¿Cuál es el mejor candidato que hay en el centro derecha para ganar en este momento las elecciones? Yo creo que es Isabel Díaz Ayuso, pues que se tirara por ahí y ya está. ¿No, Fernando? Desde luego. Desde luego. Desde luego. Desde luego. Desde luego. Desde luego.